¡Suscríbete al canal! Los derivados listados han crecido alrededor del mundo en los últimos tres años como no lo habían hecho en los últimos 20. Sin duda, este es su mejor momento de mercado. Por supuesto. Y si quieres tener la experiencia de invertir con instrumentos reales del mercado al momento en que están cambiando de precio por la volatilidad, o si quieres experimentar y no solo conocer cómo funciona un mercado bursátil de derivados, Rizmatix, con el apoyo del Mexder, te trae nuevamente el Derivatives Challenge, donde podrás hacer trading con instrumentos reales a partir de un millón de pesos virtuales que te daremos para invertir del 30 de octubre al 15 de diciembre. ¿Quieres adquirir habilidades reales de trading con instrumentos también reales de la bolsa? Esta es la oportunidad para hacerlo. Si nunca has hecho trading, esta es la ocasión para aprender invirtiendo y ganar haciéndolo. Y si ya has invertido en acciones o en deuda y estás listo para dar el siguiente nivel, participa en Derivatives Challenge. Logra el mayor rendimiento en tu portafolio y puedes ganar $2,000, $5,000 o hasta $10,000 dólares. Y los ganadores serán premiados aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. El primer lugar es anunciado por el mismísimo John Hall, Autoridad Mundial en Derivados. Acompáñanos, por lo tanto, el próximo 5 de octubre por los canales digitales de la bolsa y Rizmatix en el timbrazo del Derivatives Challenge desde el balcón del piso de remate. Únete a la nueva generación de financieros y participa, invierte y gana a partir del 30 de octubre. Gracias por ver el video.